Inventario 19BM 71495 es un vehículo Nissan Sentra modelo 2014 color azul Tiene daño encostado en ambas puertas, salpicadero y parte delantera del lado izquierdo Daño también en la suspensión trasera, se alcanza ligeramente a Trecam De la parte delantera la fascia está tallada y suelta, tiene los faros de niebla, también su parrilla, emblema, algunos rayones en el cofre Motor aparentemente completo, tiene su batería y computadora Así que el motor está un poco sucio Parte del portafiltro roto, salpicadera doblada Rin delantero tallado, las llantas están desgastadas El parabrisas no se alcanza a ver dañado, tiene quemacocos, espejo completo Las dos puertas están prensadas Cristal de la puerta trasera roto, estribo también prensado, el costado Pasamos a ver el interior, está sucio, vestidura son de pieles, automático Tiene su estéreo El otro faro en el interior Bolsa lateral activada, también la bolsa del asiento Interior, parte trasera sucio Las puertas Dañadas, el estribo costado Suspensión trasera, se alcanza a ver chueca, el rin tallado La fascia suelta Calavera descuadrada Tapa cajola abullada El refuerzo de la fascia está doblado, también la tolva Tolva trasera Del lado derecho la fascia tallada Pequeñas abolladuras en costado y puertas Sus llantas del lado derecho están desgastadas Espejo derecho completo ¡Gracias!